En este video aprenderemos cuáles son las fracciones propias, impropias y mixtas. Para ello es necesario recordar algunos conceptos que son importantes. Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Cada parte es una fracción y depende del número de partes el nombre que adquiere. Si se divide en dos partes, cada parte es un medio. En tres partes, cada parte es un tercio. Y así sucesivamente tendremos cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos o décimos. Recordamos también que una fracción tiene un numerador y es el que nos indica cuántas partes se toma del entero y se coloca arriba. Y un denominador que nos indica en cuántas partes está dividido el entero y se escribe abajo. Las fracciones se clasifican en fracciones propias, impropias y mixtas. Se llama fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, tres cuartos, cuatro sextos o cinco séptimos. Es decir, que las fracciones representadas son menores a un entero. Cuando el numerador es más grande que el denominador, entonces tenemos una fracción impropia, como tres medios, seis cuartos o nueve quintos. Es decir, que la fracción es mayor a un entero. Pero también es una fracción impropia cuando el numerador y denominador son iguales, como en cinco quintos, tres tercios u ocho octavos. Fracción mixta se llama la fracción que se forma con un número entero y una fracción propia. Como ejemplo puedes ver, dos enteros cinco sextos o tres enteros tres cuartos. Para repasar, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Identifica la fracción impropia. Cinco sextos, cuatro cuartos, seis séptimos. Pausa el video y contesta. La fracción impropia es cuatro cuartos porque tanto el numerador como el denominador son iguales. ¿Cuál es la fracción mixta? ¿Seis cuartos, un entero tres cuartos o siete novenos? La fracción mixta es un entero tres cuartos porque hay un número entero y una fracción propia. Identifica la fracción propia en cinco cuartos, tres medios y cuatro sextos. No olvides pausar el video. La fracción propia es cuatro sextos porque el numerador es menor que el denominador. Por último, identifica la fracción impropia en cuatro quintos, cinco cuartos y dos enteros un tercio. La fracción impropia es cinco cuartos porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Pausaste el video? Espero que la información te sea de utilidad y si tienes dudas, escríbeme en los comentarios. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!